Uno de los dos albergues instalados en el municipio de Chichicastenango, en Quiché, fue cerrado. Según la encargada, la gente que vivió en el lugar decidió retirarse y buscar otras alternativas para vivir mientras se reconstruyen sus hogares. Según la representante de la Conred, las personas que se encontraban en el albergue decidieron autoalbergarse con los vecinos. El albergue se cerró porque las mismas personas que estaban en él, ellos a decisión unánime dispusieron salirse del albergue. Están ellos autoalbergados con vecinos, pero por ellos mismos. Nosotros no venimos y les decimos, mire, váyase para su casa porque ya se va a cerrar el albergue, como muchas personas han dicho. Realmente a ellos no se les sacó. El albergue puede durar hasta dos, tres meses, pero ellos a decisión unánime, dijeron que se iban a retirar. A pesar de que hay más de cuatrocientas casas que supuestamente se tienen que derrumbar, hasta el momento se desconoce si habrá alguna reconstrucción. Fíjese que no. Como ya en este caso ya entraría, no sé, si acaba de hacer la reconstrucción Fuenapaz o Ministerio de Comunicaciones, porque hay varias que hacen la reconstrucción, van en el tema de reconstrucción específicamente. Dice que a pesar de los rumores, la ayuda no se entrega de una forma política. Sí se está especulando que es de forma política, pero en una emergencia no estamos tomando la política, ¿verdad? Entonces a ellos, como se les está dando la ayuda a cada comunidad, son 29 comunidades, las que son de aquí de Chichicastenango. Entonces a ellos se les convoca, se les llaman a los cocodes. Entonces ellos reciben, hay documentos donde ellos reciben. Hasta el momento permanecen en el albergue de Mucubalcipo, en Chichicastenango, el Quiché, 75 personas. Por una Guatemala en paz desde Quiché, Luis Morales y Héctor Cordero. ¡Gracias!